... Saludos, muy buenas noches, le damos la bienvenida una semana más a este programa que compartimos con todos ustedes en el fin de semana para que estén tranquilitos en la casa y puedan disfrutar, entretenerse y ya saben que abierto estamos a que ustedes también puedan participar con nosotros y bueno, ponerse en contacto con nosotros para hacerle cualquier pregunta a nuestro invitado que en este caso cambiamos de invitado, no está con nosotros el alcalde, nos ha abandonado Víctor Nava pero nos ha dejado en muy buenas manos porque tenemos con nosotros hoy al teniente alcalde del Ayuntamiento de Benalmádena Pablo Centella, buenas noches Buenas noches Y bienvenido a este programa porque es la primera vez que nos visita Encantado de estar aquí, tenía ganas de venir Pues aquí estás, vamos a compartir un ratito con todos los telespectadores porque nuestra idea es hacer un poquito de balance de todas las áreas en las que Pablo Centella está dirigiendo actualmente y que nos cuente cómo está la situación también desde la parte y la visión de Izquierda Unida aquí en Benalmádena Y me gustaría empezar con algo que no tiene nada que ver con tus áreas pero sí que está siendo la polémica últimamente en el municipio esa remodelación que se está haciendo en las vías de Antonio Machado que tanta polémica está trayendo, que se ha creado una plataforma al respecto para pedir el no carril único ¿Qué valoración se hace por parte de Pablo Centella? Buenas noches, ¿no? Antes de empezar, como decíamos antes Bueno, no tocan y si tocan a las áreas que yo desarrollo Yo gestiono la cultura en nuestra ciudad la participación ciudadana también la educación y una parte del tema de vivienda Que eso lo toca a todos Eso lo toca a todos, ¿no? Bueno, yo en principio lo que intento, he intentado cada vez que he hecho alguna aparición pública es serenar, serenar el debate serenar los ánimos dar cordura al debate porque es verdad que en algunos momentos se ha ido de madre se ha ido de madre por parte de las personas que legítimamente pues tienen posiciones diferentes y también la politización de todo el movimiento pues al final se quede y ríe, ¿no? Yo en principio lo que debo hacer y pido que se haga es que establezcamos una serie de silogismos, ¿no? que construyamos un análisis En principio mirar lo que hay Lo que hay no puede seguir como está En eso estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo La situación actual de la avenida Antonio Machado es un freno Un freno para la actividad económica Un freno para la comunicación de una parte importante de la ciudad la zona costera con el resto de Benalmádena Y un freno también para un modelo que hoy en día es imprescindible Un modelo de ciudad medioambientalmente sostenible Porque hablamos, se nos llena mucho la boca a todos de hablar de que hay que frenar el cambio climático pero hay que hacer cosas Y todas las cosas que se hacen ahora mismo tienen que tener ese contenido o ese elemento de cuidar el entorno cuidar el medioambiente y buscar modelos de desarrollo sostenible Por lo tanto, como está, no puede seguir Ese es el primer elemento Segundo elemento Todos los gobiernos, prácticamente todos los que han pasado por Benalmádena han pensado que había que hacer algo que había que hacer algo Benalmádena no ha solucionado un problema que la mayoría de las ciudades la inmensa mayoría de las ciudades tanto de Andalucía como de España como de Europa han solucionado que son las carreteras que pasan por las zonas urbanas costeras Ese tren se nos escapó a los benalmadenses Se nos han escapado muchos trenes Y ahora tenemos otro tren Un tren que viene de Europa que viene con una subvención de los fondos EDUCI Y este equipo de gobierno el anterior junto con todos los partidos y todos los grupos municipales que componíamos la anterior corporación pues quisimos coger ese tren Ese tren significa que Europa está apoyando la construcción de modelos en entornos urbanos que sean primero que contribuyan a eliminar las huellas de carbono que se reduzca todo lo posible porque nunca es posible eliminar del todo el tráfico rodado que se hagan proyectos de eficiencia energética y también hay un elemento de la DUCI que tiene que ver con lo social con el equipamiento social Con todos esos elementos ya se aprobaron hace algunos años con el acuerdo de todas las fuerzas políticas que había que ir a hacer propuestas Bien, pues este equipo de gobierno junto con los técnicos municipales policía y demás pues hemos ido haciendo una propuesta y la propuesta es esa manera que hemos puesto en marcha para reducir el tráfico rodado independientemente del número de carriles porque la cuestión no es si un carril o dos la idea es la avenida Antonio Machado tiene que ser una vía urbana donde el coche vaya lento sí o sí al ser una vía urbana y el peatón tenga prevalencia y haya lugares para el paseo para el encuentro y haya una comunicación un cierto corredor que comunique especialmente Arroyo que es lo que tenemos más cerca con la zona de costa esa es la idea y ese es el futuro eso es lo que han hecho todas las ciudades menos Benalmádena que lo tuvo que hacer en su día y no lo han ido haciendo y ya es imparable el afrontarlo y desde ahí desde esa propuesta pues lo que hemos intentado es escuchar otras propuestas pero hasta hoy no ha habido ninguna otra propuesta si todos estamos de acuerdo que hay que reducir el tráfico que hay que trabajar para reducir esa huella si estamos de acuerdo en eso ¿cómo lo hacemos? el gobierno puso una propuesta junto con los técnicos y estamos empezando a aprobar y a ejecutarla pero hasta ahora solo hemos recibido el no el no el no y lo que estamos deseando es empezar en un momento a escuchar y a oír otras propuestas pero siempre bajo ese prisma esa avenida ahora mismo es un freno para el desarrollo para la comunicación y para el medio ambiente y tenemos que ir a un modelo donde el peatón tenga prevalencia el coche vaya despacio y los ciudadanos nos acostumbremos a coger el coche cuando sea necesario no se trata de de ser anticoche ¿no? sino de que nos acostumbremos a que el coche y cogerlo lo necesario si hay que ir a trabajar hay que ir a los sitios que hay que ir hay que cogerlo pero cogerlo con cordura no cogerlo para ir a comprar el pan claro si tenemos la panadería al lado claro ese es un poco el esquema y lo están trabajando todas las ciudades del mundo de Europa tenemos que olvidarnos de que esto es la 340 que lo ha sido toda la vida y creo que queremos todavía no estamos concienciados de que la 340 ya no es esta carretera claro pero no solo tiene que dejar de serlo por nombre claro sino que diferencia entre una nacional y una calle urbana pues hay diferencia no solo de nombre diferencia de tráfico rodado yo hubo un momento en toda esta polémica que a lo mejor no se me entendió bien me agradezco la oportunidad hay que decirle a los vecinos de Fuengelo y de Torremolino que para comunicar a esas dos ciudades no hay por qué pasar por Benalmádena claro no es imprescindible tenemos la autovía tenemos el transporte público muy bien comunicado además toda esta zona de la costa a través del trencillo que le llamamos y no es imprescindible y el que elija ir por ahí pues tiene que saber que va por una vía urbana claro y que es para disfrutar además claro y tiene que ir despacio no puede ir rápido está claro esa es la idea la idea yo creo que todos la tenemos claro pero no sé si Pablo Centella ha hablado con los miembros de la plataforma que expresan ellos nosotros lo hemos tenido aquí en otro en otro programa pero tampoco ellos dan otra opción que sea una alternativa yo he hablado con ellos personalmente y vamos a tener próximamente una reunión de los grupos políticos con ellos y con ellas y he escuchado también sus apariciones a través de los medios de comunicación volver a lo anterior no puede ser no podemos dejar escapar ese tren claro eso lo tienen que entender a partir de ahí vamos a hablar de propuestas no tenemos por qué tener toda la misma propuesta pero la sensación que a mí me da y yo espero escucharla también directamente de ello y de ella es que no le importa seguir como estábamos y para este equipo de gobierno no contempla esa situación contempla lo que Europa nos pide con el dinero que Europa nos va a dar y a partir de ahí pues establezcamos un diálogo mano tendida permanentemente para el diálogo y para compartir opiniones y propuestas el equipo de gobierno ha hecho una propuesta junto con los técnicos del ayuntamiento bueno vamos a ver otras propuestas hasta ahora no hemos escuchado ninguna no hay ninguna ninguna hasta ahora no pero bueno siempre hay siempre hay tiempo y ya digo en estos días nos vamos a ver con ellos y con ellas y deseando de escuchar propuestas valorarlas y ya digo siempre desde el respeto había momentos en los que se ha perdido el respeto las redes sociales en eso son especialmente puñateras si me permite la expresión hay gente que cuando se cree que cuando uno escribe el anonimato el anonimato el anonimato mal creído porque al final aquí nos conocemos aquí nos conocemos todos todos y todas pero en un momento de calentón hay que decirle a la gente que cuando coja la red social cuente hasta 3.000 no hasta 100 ni hasta 200 hasta 3.000 y que lo piense y después de pensarlo pero esos calentones de coger el móvil y tal tal hemos visto situaciones de desearle la muerte al alcalde eso hasta ahí hasta ese grado pero claro los que le meten gasolina a un fuego no se pueden extrañar luego del nivel que puedan coger las llamas porque también ocurre eso yo me meto gasolina y después me extraño de que el fuego arde tanto arde tanto Pablo yo he comentado en otros programas y he comentado aquí en alguna ocasión que me daba la impresión que la plataforma se estaba politizando es más se lo he verbalizado a ello ¿qué impresión tenéis desde vuestro partido? bueno yo no soy tan atrevido como eso más que la plataforma se está politizando que puede ser que no lo descarto porque hay miembros de la plataforma que han pertenecido y tienen a partidos políticos y son personas personajes que han pertenecido a partidos políticos lo que sí es cierto y son hechos incuestionables es que la política ha intentado utilizar a la plataforma eso es un hecho evidente incontestable empírico si queremos hemos visto la manifestación del otro día legítima con todo nuestro respeto todo nuestro respeto a cualquier ciudadano que se manifieste pertenezca o no pertenezca a ningún partido político pero yo he visto fotos de los dirigentes del partido popular con banderas del partido popular yo he visto en vídeos como los dirigentes de la oposición corrían buscando el micrófono que es normal que eso lo hacemos todos pero quiero decir que si yo no me atrevo a decir que la plataforma esté politizada pero sí me atrevo a decir que los partidos políticos han utilizado la plataforma no me atrevo a decir las cifras exactas pero el partido popular no tardó ni dos horas en sumarse a la manifestación públicamente con su propio comunicado creo que fue no me atrevo a decir porque a lo mejor no son dos horas o son cuatro o son cinco pero no muchas más entonces hay un intento de instrumentalizar el movimiento y si hemos visto como el PP ha metido mucha gasolina a ese fuego durante el verano un verano nada más complicado el más complicado para todas las ciudades de los entornos costeros el turismo nacional ha sustituido al turismo europeo gracias a Dios gracias a Dios también o bueno también no hay que pero bueno esa es la realidad y es un turismo que ha venido en coche es un turismo que ha venido en coche y que ha colapsado todas las ciudades costeras unas más que otras pero todas las ciudades costeras colapsadas nunca ha habido tantos coches en Minas Mádenas ni siquiera en la época de nunca del punto nunca nunca entonces ha coincidido también que justo este año es cuando hemos empezado con las pruebas quizá al momento no ha sido el adecuado bueno o también el adecuado porque hemos visto todo donde puede llegar la cosa pero los trenes pasan una hora claro o los cogen o no los cogen claro y la decisión de este equipo de gobierno era que a este tren no se le podía escapar no pensando mucho en el rédito electoral porque a nadie le gusta tener este nivel de contestación aunque es mucho más sonora en las redes que realmente en la calle pero a nadie le gusta eso claro pensando en el rédito electoral a lo mejor hubiéramos dicho vamos a echar para atrás pero hay momentos en que un dirigente y un dirigente de maquete tiene una responsabilidad pública tiene que pensar en el futuro tiene que pensar con una perspectiva ser un estadista que se decía antes en esa palabra hay muchas diferencias entre dedicarse a la función pública y ser un estadista al final porque al final nadie se va a suicidar pero cuando uno está convencido de una idea el mirar los votos a corto plazo pues no es tan bueno aunque yo estoy convencido que al final los benalmadenses no al final ya hay muchísimos benalmadenses que están perfectamente convencidos de que lo que estamos haciendo es bueno para la ciudad y bueno especialmente para el futuro de nuestros hijos de nuestras hijas ese tren no se nos puede volver a escapar y pasa cuando pasa ya está y hay que cogerlo hay que cogerlo o no cada uno ahora la oposición ha decidido no coger ese tren que pase de largo este gobierno municipal está empeñado en que lo vamos a coger que estamos ya dentro es curioso que ahora ahora que dices tú que la oposición no ha querido o no quiere coger ese tren hablando con miembros de la plataforma ellos me decían que quizás era mejor dejar la subvención del EDUCI antes que hacer lo que se iba a hacer cuando bueno coger una subvención como esa es súper complicado que no llega el dinero de Europa así como así en cualquier caso con dinero de Europa o sin dinero de Europa otro hecho incontestable que yo decía antes todos los gobiernos desde Bolín desde los gobiernos de Bolín todos los gobiernos se han planteado que esa situación no podía seguir y nadie o no se ha atrevido o no ha visto el momento los fondos de EDUCI al final han sido el coger el tren claro porque ese tren pasaba con fondos o sin fondos de EDUCI esa situación no podía permanecer mucho más tiempo pero hemos visto que pasaba el tren y cuando ves que pasa el tren o lo coge o no lo coge pero yo digo independientemente de los fondos de EDUCI que no es tontería son 10 millones de euros que si lo tuviéramos que hacer a pulmón propio pues sería más difícil pues aprovechamos el dinero de Europa que sería una pena perderlo y cogemos ese tren que nos plantea Europa y Europa no subvenciona cualquier cosa Europa subvenciona ciudades para el futuro que se preparen para el futuro y que se preparen para un futuro que tiene que ver entre otras cosas con eliminar la huella de carbono y tenemos que acostumbrarnos y no es fácil para mí yo no voy dando lesiones a nadie no es fácil cambiar de hábitos pero hay que cambiar de hábitos poco a poco y tenemos que acostumbrarnos a coger el coche a cogerlo porque pero lo imprescindible nada más y nada menos y también acostumbrarnos mira hay un mi hijo ha estado en el colegio de la Paloma y además yo soy miembro del consejo escolar del colegio de la Paloma en el colegio de la Paloma a las 9 de la mañana hay un follón en la puerta y en los aledaños impresionante en todos los colegios en todos los colegios porque los padres yo no porque vivo en frente pero quieren llevar a su niño y aparcar en la puerta en la puerta en la puerta hay colegios que son más complejos que otros pero fíjate en la Paloma tenemos un recinto ferial a 100 metros si aparca el coche en el recinto ferial y lleva a tu hijo andando no tarda ni un minuto fíjate ni un minuto nada tenemos que llevarlo a la puerta porque otros colegios sí son más complejos pero en el colegio de la Paloma tienen el recinto ferial a menos de 100 metros aparcas con comodidad sin molestar a nadie en el recinto ferial y lleva a tu hijo o a tu hija andando con problemas de maniadios por los vecinos yo que además soy vecino he tenido que sacar el coche cuando lo he aparcado ahí de prisa alguna hora y vecino que aparca ahí sabe que desde 9 menos 10 menos 5 a 9 y 20 no puede salir no puede salir te pase lo que te esté pasando y eso también yo digo el caso de la Paloma es que es un caso muy significativo porque tiene al lado un espacio tremendo para aparcar y no está ni a 50 metros es verdad que somos así queremos ir con el coche hasta la puerta de donde va hay que cambiar de costumbre no podemos decir que estamos muy preocupados por el cambio climático y estamos viendo los efectos que deja y después no hacer nada seguir viviendo como vivimos no hay futuro no hay planeta B no hay otro planeta bueno pues ya que habla del colegio ya que ha sacado ha relucido el tema del colegio acabamos de empezar el nuevo curso escolar el año pasado fue un curso escolar complicado con todo el tema de la COVID y este empieza la cosa a normalizarse que valoración hacemos de este comienzo de curso si la cosa empieza a normalizarse pero hay que tener cuidado no podemos bajar la guardia el bicho como se le decimos si está por ahí sigue ahí pero el nivel de vacunación está siendo muy importante ahora les toca a los más jóvenes les toca a los más jóvenes hay que hacer mucha pedagogía hay que vacunarse todo el mundo la vacuna es el mejor remedio contra la COVID y tampoco sabemos hasta cuánto dura no es posible que a lo mejor tengamos que vacunarnos pero se nota la vacuna se nota el efecto de la vacuna el año pasado estábamos aterrorizados todos desde las administraciones públicas el sector educativo y este año lo hemos afrentado con otra con otra situación pero sin relajar ni un ápice las medidas anti-COVID pero el año pasado nos sirvió mucho para aprender y sobre todo para darnos cuenta y yo lo quiero decir aquí la impresionante comunidad educativa que tenemos en Melarmadena bueno en todos sitios cada uno habla de lo suyo pero en Melarmadena nos dieron una lección impresionante primero los niños y las niñas los adolescentes estaban muy asustados una situación que nunca habían vivido y el comportamiento fue ejemplar pero bueno del personal directivo de los profesores del personal no docente de los padres y las madres fue un comportamiento ejemplar y además ya te avanza ahora que no nos oye nadie que este equipo de gobierno está pensando en un reconocimiento de la ciudad al conjunto de la comunidad educativa para reconocerle ese esfuerzo que hicieron el año pasado y que vamos a tener que hacer que seguir haciendo este año hay mejores perspectivas pero hay que seguir haciendo ese esfuerzo bueno el comienzo de curso de Melarmadena si un comienzo de curso hubo algún detalle pues normal el comienzo de curso es muy normalizado ya con la medida ante COVID puesta a disposición con un trabajo de mantenimiento que hemos hecho durante el verano desde el ayuntamiento seguimos abriendo más puertas para que no haya aglomeraciones en la entrada y en la salida y salvo algún detalle en algún colegio que había algún problema bastante serio para los chicos y las chicas para los padres y las madres como en el PANAL por los demás un comienzo de curso que se nota también tanto en primaria como en la ESO se nota también la presión que tiene nuestra comunidad educativa estamos muy necesitados de nuevos centros llevamos años y años especialmente en media donde ya se ha visto que se ha tenido que instalar alguna caracola que se le llaman estas aulas prefabricadas porque no no damos no damos abasto y también se ha notado que después del COVID que algunos padres tenían miedo sobre todo los más pequeños de llevarlo al colegio pues allá el reto más normalidad absoluta muy aprendido ya de las normas anti-COVID del año pasado y salvo algún pequeño problema como en el colegio el panal pues por lo demás satisfecho ya que apunta ese detallito del colegio el panal tuvimos aquí en nuestro programa ya estamos aquí a miembros del AMPA de ese colegio bueno pues la situación la verdad es que era un poco complicada para ellos niños de 2 a 5 años no tenían un comedor propio tenían que que desplazarse a otro colegio tenían que pagar ellos sufragar el autobús que llevaba a los niños ¿se ha solucionado esto? bueno se ha solucionado a media yo de principio quiero decir desde este equipo desde el conjunto del equipo de gobierno la relación que tenemos o que intentamos mantener mejor dicho con otras instituciones es de lealtad absoluta los problemas son comunes y nos necesitamos uno a otro otro a uno una a otra otra a una nos necesitamos porque en ello va el bienestar de los de los benalmadenses independientemente del color político eso me gusta porque esto está echando el balón siempre no el otro el otro tiene la culpa no lo tiene el otro y aunque y aunque tengan motivo hay que trabajar claro y hay que hacerlo de manera que no ofenda al otro a otra porque somos instituciones que al final estamos condenados a entendernos estamos condenados a entendernos si es verdad que tenemos algo de dificultad de comunicación especialmente con la delegación de educación pero bueno yo creo que eso va a ser subsanable y subsanado en poco tiempo y se va a recuperar esa comunicación bueno lo que ocurre en el panal no existía hasta bueno no existía como colegio independiente el panal era una extensión del colegio Miguel Hernández que es el que conozca el arroyo uno está en una punta y el otro encima en el panal no había en principio hace ya algunos años no había no se ofertaba comedor empezaron a subir algunos niños al Miguel Hernández ya que dependían de él y al final pues los padres dijeron bueno y por qué no todos y al final se subía un autobús hasta el Miguel Hernández era todo un mismo colegio ¿qué ocurre? el año pasado la Junta de Andalucía segrega los dos colegios ¿vale? lo segrega en enero o así se toma la decisión y se oferta por el panal el servicio de comedor y van pasando los meses van pasando los meses yo he estado todo el mes de agosto este año no me ha tocado vacaciones yo no lo he entendido este año perfectamente y ahí hemos estado al pie del cañón y hemos estado todo el mes de agosto con la directora nueva porque es un colegio de nueva creación pendientes permanentemente de si la Junta de Andalucía acometía el acondicionamiento del espacio para que pudiera haber allí comedor pasamos los días y llegó el mes de septiembre llegó el día uno y se empezó a salir el proyecto la perspectiva que tenemos es que por lo menos en dos no es un proyecto tampoco muy grandioso se trata de acomodar un espacio para que los niños puedan comer allí con la seguridad alimentaria que tiene que tener un espacio para comer calculamos que si todo va bien que esperemos que todo vaya bien por parte de la Junta pues en dos meses tres meses como mucho esperemos que no pues el comedor esté pero claro los padres se encuentran el día 10 el viernes yo estuve con ellos el viernes 10 además con Mercadillo en ese colegio tiene también la cosa que está en la planada de Tívoli con el follón que se monta los viernes y allí estuve con ellas y con ellos hablando del problema insalvable porque el colegio no estaba preparado para que hubiera comedor tampoco podían entrar a la guardería a la escuela infantil que tienen al lado porque la escuela infantil tiene niños muy pequeños tienen un régimen de comida determinado después de comer hay que intentar dormirlo intentar dormirlo para que echen la siesta y no era posible que pudieran utilizar la escuela infantil la única posibilidad que había era volver a subir aunque sea provisionalmente al Miel Hernández pero también había problemas porque la Junta tenía que autorizar que subieran cuando hay niños por medio tiene que haber seguros cuando se autoriza que suban faltan cocineros en el total que la verdad es que llevamos unos días yo muy cercano muy cercano a los padres y que están haciendo ahora mismo pues ya han conseguido todo lo que necesitaban para poder subir al Miel Hernández mientras se acercan y se lo están costeando a ellos nosotros desde el primer día que hablamos con ellos hemos intentado como intentamos en su momento poder ayudarle económicamente pero tenemos un problema y es que existen unas leyes claro y los ayuntamientos no pueden gastar dinero en no sé qué cosa sobre todo desde aquello que sacaron en el gobierno anterior del partido que fuera de las competencias propias e impropias las competencias que no son del ayuntamiento nuestras competencias en los colegios que no en los institutos en los colegios son de mantenimiento perdón se rompe una persiana cualquier problema de mantenimiento se rompe en un sumidero se deteriora un patio esa es nuestra función y los ayuntamientos tienen unas personas muy cualificadas que son las que al final nos dicen dónde podemos gastar y dónde no podemos gastar de todas maneras estamos buscando resquicios no lo hemos encontrado todavía pero ya le hemos explicado a las madres que estamos intentando buscar resquicios tampoco puede ser a través de una subvención porque todavía no está constituida ese AMPA porque es un colegio nuevo hasta que no tengan todo el papeleo tampoco se le puede dar una subvención además los gastos subvencionables entre ellos no está el transporte en fin la verdad es que estamos buscando a ver por dónde entramos estamos buscando pero la verdad es que es muy complejo yo no soy optimista para que eso ocurra lo que esperemos es que pues se termine pronto la obra y se recupere la normalidad no solo ya del comedor sino separar un colegio o un dos pues también tiene otras cosas que estamos convencidos que la Junta va a ser dirigente de verdad estamos convencidos y si no le vamos a insistir le vamos a insistir con cariño con cariño siempre y con la mano tendida pero claro también nuestra responsabilidad es apretar pero hay otros espacios que también son necesarios nosotros hemos tenido que acomodar desde el servicio operativo algunas cosas porque un colegio no solamente decía ahora necesita espacio para los profesores necesita espacio el lugar el lugar donde va a estar el comedor era un espacio polivalente que ya no se tiene se va a poner una casetilla por parte yo espero que ya esté puesta por parte de la Junta de Andalucía hay que instalar una biblioteca un colegio no puede estar sin biblioteca por favor claro eso es un contrario entonces todo eso desde enero que se tomó la decisión hasta el día de septiembre pues no se ha hecho nada se ha hecho poco pero bueno se va a ser diligente Pablo es más sutil que yo dice se ha hecho poco no es verdad es verdad por cierto seguimos hablando de educación porque estuvo aquí la consejera para hablar la delegada la delegada del gobierno para hablar de que se iba a invertir 14 millones de euros en centros educativos estamos viendo algo se está avanzando algo Pablo bueno de principio agradecer que viniera a ver al Madena a inaugurar el curso de la enseñanza en media y agradecer que nos transmitiera la información que estamos habidos de esa información claro que no se sabía nada ha sido la delegada del gobierno y muy agradecido lo dijimos tanto el alcalde como yo cuando la recibimos agradecido de que venga y agradecido de que nos traslade una información que no se nos traslada por otro sitio nosotros nos enteramos de que se licitaron la obra del nuevo colegio por los periódicos este teniente alcalde y el propio alcalde se enteró por los periódicos de que se estaba licitando la obra del nuevo colegio un poquito falta de comunicación un poquito y nos enteramos ese día por parte de la delegada del gobierno que es la que coordina todas las delegaciones que ya se había licitado el hacer el proyecto para el instituto que es lo que realmente necesitamos con más urgencia y fue ella la que nos trasladó que ya estaba en licitación nos enteramos ahí no hubo ninguna llamada menos mal que vino bueno no no si no nos enteráis y se lo agradecimos y se lo agradecimos claro y también nos enteramos de que está ya parece que próximo la ampliación del Mariana Pineda bueno pues todo eso está buenas noticias sí sí por lo menos los primeros pasos parece ser que se están dando lo que hay que estar ojo a visor y apretar como bien tú dices estar pendiente para insistir claro en que no se dejen las cosas hay que estar encima hay que estar encima ese es nuestro trabajo o sea que ya próximamente podremos ver bueno estamos hablando empieza la cosa estamos hablando de que el instituto que es lo que más falta no hace se va a licitar ahora en los meses próximos el proyecto se tiene que hacer el proyecto eso cuánto tiempo es más o menos porque la administración ya sabemos que es lenta después de licitar el proyecto hay que concretarlo hay que sacar el proyecto a licitación nada más que con todo ese tramitaje se puede ir espero que no mucho más de un año un año si la cosa va bien para empezar la obra para que esté determinada para adjudicar la obra no para que esté terminada para adjudicar la obra para adjudicar si se corre puede estar en un año ajá esperemos incluso se puede acortar más pero bueno tampoco pero fíjate que los plazos son lo que son es que ahora mismo se está empezando a hacer el proyecto tienen que ir las personas que quieren optar tienen que ir al terreno saber cómo es ver las cotas tienen que hacer un estudio hacer el proyecto ese proyecto lo tiene que avisar la Junta de Andalucía para que sea un proyecto acorde a las necesidades de un centro educativo una vez que todo eso pasa hay que sacarlo a licitación que pase el tiempo para que las empresas liciten que son un tiempo considerable y después que nadie se quede descontento con el procedimiento lo impugne tú sabes es que yo creo que todos esos plazos que necesita la administración para cualquier cosa deberíamos hacer algo para que esos plazos se redujeran porque claro es que los ciudadanos yo recuerdo el día que hablábamos con lo de la con la plataforma de lo de Antonio Machado yo le decía a ellos es que esto yo decía es que os creéis que esto es de ayer para hoy esto es que los plazos son años no es de un día para otro pero es verdad que la administración debería ser algo para cortar esos plazos porque cuando te viene a dar cuenta ya te ha subido la población otra vez no te voy a dar buenas noticias no porque la cosa va peor va peor sí va peor pues de unos años para acá hemos empeorado mucho la burocracia la burocracia ha aumentado muchísimo especialmente desde las leyes que se pusieron en marcha después de la crisis estafa aquella que nos vendieron desde el 2008 hasta el 2012 2013 aquella fatídica ley de racionalización de las administraciones públicas que lo que se pretendía era que nadie se lo llevara calentito y al final el que se lo quiere llevar se lo lleva pero los procedimientos se han puesto extremadamente complejos extremadamente complejos no se sabe no se sabe la de ahora que gastan los funcionarios los equipos técnicos en el papeleo que son al final es dinero también todo eso claro para gastar un euro ahora mismo la dificultad es extrema y yo no digo que es que hemos pasado de Juanillo de Juan a Juanillo no se dice así hemos pasado de que se hacía en un momento cualquier cosa como se quería a una dificultad tremenda tremenda tenemos muchos problemas los ayuntamientos para gastar todo el dinero con el que contamos claro precisamente por los procedimientos es y ya digo no hay buena noticia porque la cosa va peor claro porque también hay que tener cuidado cuando bueno hay los medios pues Juan el papel que juegan la alarma es verdad hay que cuidar al máximo posible y extremar el que todo sea de manera objetiva que haya meritaje que todo el mundo pueda optar todo eso si eso todo eso hay que hacerlo pero hay que hacerlo de manera que no sea acortando los plazos y no solo acortando los plazos sino también haciendo cosas que tengan lógica porque ya es que nos vamos al extremo y para que un funcionario hoy en día firme algo tiene que estar no seguro de las cosas sino ya ves lo siguiente de lo siguiente de lo siguiente de lo siguiente y eso es un un desastre hay un miedo se ha creado miedo hay un miedo general que eso la verdad es que nos mata no tú fíjate un equipo de gobierno que lo que quiere es hacer cosas que además ve que tiene dinero y que empieza a hacer proyectos que no todo el mundo tiene dinero no no la verdad es que los ayuntamientos los ayuntamientos en estos últimos años gracias a esas obligaciones que nos impusieron y porque como no podemos gastarlo claro de todo esto que se ha beneficiado también el conjunto del Estado hay que decirlo los ayuntamientos son las instituciones responsables principalmente de la reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas que hemos presumido mucho ante Europa de eso en España hemos sido pues ha sido gracias especialmente a los ayuntamientos primero que nos ha apretado el cinturón y segundo que nos lo han puesto tan difícil que es muy difícil es muy complicado gastar el dinero y eso es una frustración para alguien que gestiona el dinero público ve que ese dinero ve que ese dinero está ahí y que hay una parte que no va a poder gastar bueno perderse no se pierde porque también sirve para enjuagar los déficits de otros sitios no se pierde más hay una cosa que es que lo que ahorremos en un año podemos luego utilizarlo para para inversiones digo que no es un dinero que se pierda no no pero te da mucha rabia claro tenerlo ahí te da mucha rabia tenerlo ahí ver que hay necesidades por ejemplo mire esto nadie lo entiende yo el primero nadie lo entiende tenemos dinero ¿vale? tenemos necesidades de mejorar los servicios públicos que nos lo demandan los ciudadanos y no podemos contratar hay un problema de paro tremendo en Menalmádena en el conjunto de Andalucía en el conjunto del país y no se puede contratar tenemos personas con ciudadanos vecinos amigos nuestros en paro tenemos dinero y tenemos necesidad de contratar para que los servicios funcionen mejor y no podemos no nos dejan por esas leyes que en su día se pusieron en marcha con aquel miedo de que gastaban más de la cuenta había muchos funcionarios la palabra funcionarios suena muy mal pero los funcionarios son los que mantienen los servicios públicos está claro si no hay personas que se dediquen a la función pública no hay servicios públicos eso es y bueno y venimos de eso con esa con ese miedo y ya digo tenemos dinero tenemos personas en paro tenemos necesidades y no podemos no podemos hacerlo por las leyes que tenemos sinceramente es una frustración y eso no lo entienden las personas que lo están viendo es que es un poquito inentendible la verdad no se entiende y yo tengo que decir aunque sean compañeros de partido a nuestros compañeros y compañeras que ya llevan gobernando no sé si un par de años el gobierno central de España que empiecen a tocar esas leyes por favor que son de la peor herencia que nos dejó el gobierno de Mariano Rajoy y que nos dejen a los ayuntamientos mayor flexibilidad y se los pido a mis propios compañeros desde esa crítica siempre conductiva tanto a los que no son de tu partido como a los que son de tu partido en Madrid se tienen que preocupar de darle al ayuntamiento mayor capacidad para gastar por favor pues vamos a hablar de cultura Pablo que eso sí que se están haciendo muchísimas cosas y hemos tenido cultura en la calle que bueno pues ha sido un programa en el que a pesar del COVID hemos traído montones de espectáculos y de actuaciones aquí a Benalmádena estamos muy orgullosos y muy orgullosas también de la política cultural comenzamos un camino hace ya seis años y medio casi siete con Elena Galán a la cabeza a la que yo estoy muy honrado de seguir su camino y la verdad es que le dimos un giro y yo creo que eso es objetivo más allá de que lo diéramos nosotros pero objetivo que le dimos un giro a la política cultural en nuestra ciudad veníamos de un pulso cultural muy bajo con una casa de la cultura cerrada de una obra que al final no se hizo y la verdad que desde el primer momento nos marcamos el objetivo de recuperar el pulso cultural que Benalmádena tenía y aumentarlo aumentar el pulso aumentar la infraestructura ya tenemos una casa de la cultura un salón acorde con con lo que necesita la ciudad que tenemos sí con lo que necesita un salón en estos es que era entrar allí nada más que el aspecto la falta de condiciones técnicas ahora no deja de ser un salón también estamos ya inmersos ya estamos detrás de la relación del proyecto de que Benalmádena cuente con un liceo de la arte un teatro si es que cualquier pueblo de 5.000 de 10.000 habitantes se creó una plataforma para solicitar este viernes pasado tuvimos una reunión ya con los arquitectos para ir viendo no se entiende que Benalmádena ya con casi 70.000 habitantes no tenga un teatro y la casa de la cultura ya está condicionada tiene una acústica y unos elementos técnicos pero necesitamos un teatro y también estamos emprendiendo el objetivo era un objetivo que más que fuera importante el objetivo lo importante y lo decisivo era el camino queremos convertirnos en un referente cultural dentro de la marca Costa del Sol ser aunque suene muy pretencioso ser la capital cultural de la Costa del Sol y ese es el camino que emprendimos hace ya casi 7 años y en ese en el que estamos donde hay muchos muchos elementos hay elementos que para mí son muy importantes que tienen que ver con el papel que juegan las bibliotecas públicas tanto la Manuela Alto de Aguirre en la Manuela Pueblo como la que juega la Biblioteca Pública de Río de la Miel que no son solo almacenes de libros ni salas de consulta y de estudios son centros culturales que irradian actividad cultural también muy importante el hábito lector muy importante muy importante también el llevar la cultura a los espacios vivenciales tenemos una cultura mediterránea que especialmente en los meses de buen tiempo pues nos gusta salir a la calle encontrarnos en la calle bueno pues decidimos hace ya casi 7 años pues que los veranos en la Almadena tienen que ser veranos culturales y nos inventamos el programa de cultura en la calle que ha crecido de manera impresionante estamos muy orgullosos tanto en elementos técnicos también hemos aprendido nosotros como hemos aprendido muchísimo y la verdad es que este último año ha sido un programa de cultura en la calle espectacular le hemos cambiado la cara a los veranos de Benalmadena y todos los años todas aquellas personas que estaban acostumbradas a venir aquí han notado mucho ese cambio de poder venir aquí porque además venga la semana que venga te vas a encontrar con algún evento siempre hay algo que nombre porque en algunas ciudades pues lo concentran todo en una semana el festival de no sé qué durante una semana no no aquí durante todo el verano durante todo el verano este año hemos tenido 24 eventos de cultura en la calle y en cualquier semana del verano pues la gente tiene oportunidad de escuchar música clásica en un parque como el Parque de la Paloma eso es un lujazo es un lujo espectacular o el teatro todavía no hemos salido del COVID y no hemos podido recuperar algunos eventos que eran muy multitudinarios como la observación de estrellas que también un elemento sociocultural educativo que era muy importante todo tipo de música el teatro como digo el cine de verano le hemos cambiado la cara a los veranos y cuando llegan los visitantes también los que vienen también tienen oportunidad van por la calle a lo mejor van viendo del castillo la zona de bueno Antonio Machado precisamente y nos encontramos allí actuaciones o sea que es muy importante y además fuimos en cierta manera pioneros y después estamos hablando de que esto hace siete años después hemos visto como ciudades como Torremolinos incluso la propia Málaga hay veces que siempre nos parece que lo nuestro es lo peor bueno también hay que colectivamente porque esto es un mérito colectivo del conjunto de la ciudad también hay que ponerse la medallita de que Benal Madera pues fue pionera en ese tipo de cosas que ahora nos están copiando yo digo no es cuestión de concentrarlo todo en un fin de semana o en una semana sino de que durante todo el verano pueda bueno esto también acompañado con la iniciativa privada a nosotros no nos salen sarpullidos porque la iniciativa privada también invierta en cultura claro claro que no por favor se invierte en Benal Madera por favor encantado y todo lo que podamos favorecerle hemos visto como el auditorio este año ha tenido un funcionamiento maravilloso ha sido un verano muy cultural festival de musicales ha sido un verano muy cultural y que tenemos por delante y esa es la idea esa es la idea que al turismo y playa a la marca Costa del Sol a esa oferta que la edad donde vivimos que es la playa y ese magnífico sol pues hay que añadirle otras cosas reforzar nuestro paquete turístico claro y nosotros en este ayuntamiento en este equipo de gobierno decidimos en su momento por qué la cultura fuera uno de los elementos fundamentales de ese paquete turístico hemos hablado un poco de todo lo que hemos hecho qué tenemos por delante qué le podemos avanzar a nuestros vecinos ya empezaremos a utilizar esa casa de la cultura supongo que tenemos remozada y adaptada qué le podemos avanzar qué estamos en qué estamos trabajando y qué vamos a tener por delante bueno pudimos inaugurar el salón el nuevo salón de la casa de la cultura en las últimas semanas antes de llegar el verano durante el verano nos salimos a la calle porque aquí tendría que estar en la calle aunque hay que decir que ese salón ya está acondicionado que no lo estaba antes porque antes era imposible era imposible hacer algo desde bueno en el mes de mayo que aquello era una sauna desde mitad de mayo algunos años hasta septiembre octubre era imposible 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 entrar aquí ya tenemos un aire acondicionado que pero a pesar de eso nos entendemos que en verano hay que irse a las calles y a las plazas a disfrutar que para eso tenemos el clima que tenemos y ya estamos recuperando la actividad normal y siempre inventando cosas somos culillos inquietos como se dice inventando cosas inventando cosas novedades para este año por ejemplo hemos porque es verdad que las bibliotecas son centros culturales pero también hay que tener en cuenta que allí van personas a estudiar y se requiere también de un silencio y bueno había momentos que había eventos allí especialmente presentaciones de libros entonces este año lo que hemos querido es traernos las presentaciones de libros a la casa madre por así decirlo a la casa de la cultura y ya hemos empezado ya hemos empezado con varios libros presentando libros algunos se van a seguir presentando a la biblioteca pero la mayoría los vamos a presentar en la casa de la cultura teníamos una deuda pendiente con la música clásica ajá sí sí en verano nos ha gustado mucho y hemos visto que es un tipo de música que tiene mucho público y un público muy interesante y hay ciertas cajas de que para ese tipo de música siempre tenemos que desplazarnos a otros lugares sin desmerecer las actuaciones que suele hacer nuestra escuela de música y danza y la juventud musical en Malagaña que también organizan de vez en cuando eventos de música clásica en el Bilbi pero hemos querido coger un poco la cosa un poco elevar un poco el nivel sin desmerecer lo que hay hasta ahora vamos a comenzar empezaremos en enero pero habrá un previo en diciembre una temporada de música clásica esta es la temporada otoñal otoño la vamos a dedicar porque los procedimientos administrativos son muy complejos para preparar lo que se nos viene en enero pero si vamos a empezar creo que recordar que el 17 de diciembre no me quiero equivocar con un concierto de ópera que no es muy fácil de ver aquí y preparando todo el tramitaje administrativo para que a partir de enero cada mes tengamos un concierto de música clásica y no haya que ir a otras ciudades a consumir ese tipo de cultura después tenemos los eventos clásicos con algunas novedades tenemos nuestro festival internacional de cine el FICA el FICA que además este año cumple 20 años que hay que recordar que es heredero de la semana internacional de cine de autor que en su tiempo ya hace muchos años pero que en su tiempo fue un referente en toda Europa en el mundo del cine este FICA es su referente cumplimos 20 años el FICA cumple 20 años después de que heredó la estela de la SICA y este año va a ser un poco especial con algunas cuestiones que tampoco debo adelantar hombre adelantame algo pero va a girar tú a un periodista no le puedes tirar la piedra y esconder la paz algo me tienes que adelantar hay cosas al final que cuando no están cerradas del todo pues da un poco de que se gafen vamos a intentar contar con actores de muy reconocido prestigio de muy reconocido prestigio de un director hay algunos casi cerrados también hay pendientes de vuelos internacionales y eso en cualquier momento se puede romper pero va a ser un festival especial este año y vamos a intentar también estamos trabajando para que sea un otoño de cine en Benalmádena en que promocionemos nuestra ciudad como plato de cine somos una ciudad que tenemos muchos rincones y muy diversos tenemos un pueblo típico andaluz Benalmádena pueblo con unos rincones maravillosos tenemos parte de sierra también para escenarios que puedan transcurrir en el monte tenemos un espacio urbano moderno una ciudad moderna como Arroyo de la Miel que también tiene sus rincones su avenida el parque de la paloma tenemos costa tenemos playa tenemos un puerto marina que es estéticamente espectacular es decir que tenemos unas condiciones magníficas llevamos muchos años vendiendo Benalmádena como plató de cine y este otoño queremos en estos momentos se está enrodando alguna algún corto en nuestra en nuestra ciudad y este otoño aprovechando el festival internacional de cine pues queremos impulsar toda toda esa tenemos también eso ayuda a romper la estacionalidad que tanto estamos luchando desde hace mucho tiempo todo eso tiene que ver con la promoción porque el que salga Benalmádena pues la gente que lo ve en otros países o fuera de nuestra comunidad autónoma pues ve nuestra también sirve para que cuando viene un rodaje más o menos importante pues eso requiere eso requiere muchísimas personas entonces tiene que ver con la proyección y tiene que ver también con romper la estacionalidad y con el desarrollo económico de Benalmádena con todo eso tiene que ver hay que aprovechar nuestras condiciones y me iba a decir Pablo cuando yo lo he dicho lo de la estacionalidad iba a decir y además había otra cosilla que me ibas a contar no bueno sí claro sí 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 no crees que era sobre el cine no tenemos nuestra que ya tiene una solera importante nuestra semana flamenca que además esta año la vamos a acompañar con una exposición magnífica en la Casa de la Cultura sobre el flamenco que creo que vamos a inaugurar el día 1 de octubre y va a ser durante toda la semana en el mes de noviembre pues vamos a contar con cantadores palmeros y guitarristas de mucho renombre siempre trabajando con la Peña Flamenca La Repompa que son nuestros asesores todo lo que hacemos en materia de flamenco lo hacemos con ellos Cultura en la calle tiene siempre un contenido de flamenco muy importante porque estamos en una ciudad en Benalmádena que la verdad es que hay mucha afición al flamenco hay mucha afición y también hay cantantes y hay artistas aquí a eso lo llevamos a todos uno de los objetivos de nuestras programaciones culturales es darle espacio a nuestros jóvenes y no tan jóvenes artísticas y se les ha echado una mano muy importante en este verano después de lo mal que le habían pasado claro, claro incluso el año pasado hicimos una apuesta muy arriesgada con la pandemia en números muy feos en marzo decidimos que no íbamos a suspender las actuaciones del verano no las jugamos no las sacamos a la calle quiero recordar que la hicimos en el auditorio municipal que es donde más podíamos controlar las medidas anti-Covid pero decidimos primero porque la música era medicina para el alma la música el teatro los espectáculos pero segundo porque el verano pasado los artistas las personas las de iluminación todo lo que se mueve en torno a la cultura pasaron un verano muy difícil muy malo muy difícil y decidimos en el mes de marzo que había que preparar todos los contratos decidimos apostar porque el año pasado no hubiera no dejara de haber espectáculos culturales aunque fuera en un espacio limitado este año cuando hemos salido a la calle entonces tienes esos componentes en nuestra programación cultural aumentar el pulso cultural ser referente en materia de cultura para mejora de nuestro paquete turístico y de nuestra oferta turística y también apoyar a nuestros jóvenes artistas a nuestros jóvenes creadores en todo eso estamos pues creo que hemos hecho un repaso importante a todo a todo lo que es educación lo que es cultura hemos valorado un poquito todo y además bueno pues vemos que no paráis que tenéis por delante muchas ideas que hay que poner en marcha y eso es bueno porque eso es que os estáis moviendo vosotros y se mueve ven al madera que es lo importante y eso se reconoce más allá de las polémicas y de las conversaciones y de lo normal yo le decía a algunos vecinos otros días es que no es que tengáis el derecho a la protesta es que tenéis la obligación claro hay que patalear no, no, no hay que patalear y hay que expresar opinión con educación siempre con educación cuidando los modales pero hay que expresar las opiniones diferentes con toda normalidad claro que sí y hay que escuchar todo el mundo así es y a todas para eso tenemos la libertad de expresión y menos mal y que hemos conseguido con mucho trabajo y da mucha pena el ver que hay una regresión en torno a eso pues sí y da mucha pena que haya movimientos políticos que echen de menos cuando cuando no había esa libertad y da mucha pena escuchar en sede parlamentaria que ha habido gobiernos de la dictadura mejores que este gobierno ningún gobierno de la dictadura puede ser mejor que un gobierno democrático un gobierno en el que se firmaban penas de muerte un gobierno en el que se metía a personas en la cárcel por pensar de manera diferente nunca hagan lo mal por muy mal que lo pueda hacer un gobierno por muy mal que yo crea que lo hizo el gobierno de Rajoy nunca pensaré que gobiernos de una dictadura fueron mejores que este y eso se ha escuchado en sede parlamentaria y nos da la impresión de que la costumbre de que es una cosa que ya que los más mayores se acuerdan algo los más jóvenes solo han vivido en esto y no saben lo duro que es recuperarlo si lo pierden por eso nosotros estamos muy preocupados y lo quiero me quiero referir desde aquí desde cultura desde la cultura de la madera de nuestra biblioteca también a recuperar la memoria histórica y que no se olvide de aquello no se olvide hemos tenido exposiciones charlas presentamos un libro el otro día sobre eso y lo vamos a seguir haciendo no es malgastar dinero no es abrir heridas que hay alguna persona algunos grupos políticos que dicen no, no, no es recordar esa situación para que no volvamos a tener esa herida porque el ser humano y cerrar algunas cerrarlas que todavía abiertas porque cuando un familiar tiene una persona en una cuneta sin estar enterrado como debe ser esa herida no está cerrada pero lo fundamental es si olvidamos nuestra historia podemos estar condenados a repetirla y sobre todo las nuevas generaciones que han vivido solo en democracia tienen que aprender a valorar lo que tenemos y que no podemos perder Pablo Centellas pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en este programa espero que nos haya sido muy pesado no, no, para nada nos hemos informado muy bien te ha expresado muy bien lo ha explicado todo muy bien y seguro que todos nuestros espectadores están encantados de que hayas compartido este ratito con todos nosotros que bueno gracias por estar con nosotros a vosotros y un saludo a todos y a todas las personas que nos ven y que disfrutan también de esta televisión cercana muchas gracias y a ustedes ya lo saben la semana que viene volveremos a estar con todos ustedes a repasar la actualidad de Benalmádena y lo que siempre les digo esta televisión está abierta para todo el que quiera compartirla con nosotros y para todo el que nos quiera contar algo o preguntar algo a nuestros invitados que sean muy felices y hasta la semana que viene buenas noches y a todos ustedes y a todos ustedes Gracias.